¿Nervios? No, no, nervios no, voy tranquilo y como lo se lo dijo ayer, con la ilusión de que se concrete algo. Partió hacia Génova con toda la ilusión. Andy Polo, a más tardar el martes de la próxima semana, firmará un contrato que lo vincule con el Génova por cuatro años. Delantero nacional sabe que este es el momento para empezar la internacionalización. Yo siempre soñé eso de emigrar y ahora se me está dando rápido, ¿no? ¿Y eso hace que los esfuerzos sean mayores? Sí, sí, también, uno tiene que seguir dándole y trabajando duro para que todo le vaya bien. Asegura que estuvo indagando sobre la ciudad ubicada al norte de Italia. Sí, sí, sobre todo la ciudad, ¿no? Para ver cómo es, ¿no? Y nada, como digo, tranquilo y también contento. Por su parte, su padre, Amador, cuenta que el contrato será por cuatro años. A partir de la firma, el Génova será el encargado de pagarle el íntegro de su sueldo, a pesar de que regresará a finales de este año. El contrato de Génova es por cuatro años. Por cuatro años. Es decir, que todo este año, a partir ya de la firma del contrato, Génova se va a hacer cargo de Andy Polo en el tema de pagarle mensual. Así es. Ellos son los que se van a encargar de esta situación y esperemos, como te digo, ¿no?, que esto siga para adelante.